¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidas a un nuevo video de Chisme Coreano con mi... La Shiro de Shiro no Yume Hermana, pues resulta que el pasado 17 de Maya se cumplieron 15 años de el debut de las 2 de 1 de las 21 Y pues para celebrarlo, mis comadres se juntaron para una sesión de fotos de celebración Que hasta el momento, de manera oficial, solo fue una sesión de fotos Pero todo esto ha incrementado la esperanza, tanto por parte de los fanáticos del K-Pop Como por parte de Blackjack, que es el fandom de las 21 De que posiblemente, prontamente haya un regreso musical de mis comadres las 21 ¡Uh! Pero agárrate porque no todo fue miel sobre juelas en esta celebración Yo siento, yo siento un poco que la cielito lindo, la ciel, es la que está tomando el mando de esto Porque siempre ella es la que comparte como el detrás de cámara Es como la que vemos que anda ahí Pues ahora sí que moviendo las aguas para que pueda haber un regreso de este icónico grupo Pues resulta que por allá los medios de comunicación de allá de Corea También informaron que cielito lindo, ciel, la líder del grupo Pues tuvo una reunión con el Gorritas, con el Yang Kion Sok, con el fundador de la YG Lo que se supone que era una reunión, una comidita, un cafecito así ligero Pues terminó convirtiéndose en una reunión de varias horas Y donde supuestamente, andan los rumores, se discutió la posibilidad de un regreso de 21 Pero a mí lejos de eso, figúrate que yo tengo otra opinión Yo siento, yo opino que la YG es la que anda muy interesada en que las 21 regresen Y mis comadres de 21 creo que no quieren dar el brazo a torcer Porque figúrate tú Mira, yo sí digo que descaro del Yang Kion Sok, del viejo horroroso Que descaro de ese señor De solicitar una reunión con ciel Cuando sabemos las grandes gatadas que le hizo ese viejo ¿Cómo terminó tratando a mi comadre? Ay no, mi comadre, ciel, se tuvo que haber tragado los hígados Se tuvo que haber mantenido estoica para no agarrarse a unos buenos cachetadones Ese viejo después de cómo le truncó la carrera No solo en Corea, sino hasta en Estados Unidos Ay no, yo siento que mi comadre sí ha de haber llegado Pero bien encorajinada Que bueno, según ante la opinión pública Todas tienen una buena relación con la YG y así Pero ¿crees tú? ¿Crees tú que el coraje no está guardado ahí? Además de eso, hablando también de la YG Pues esta semana reveló la agencia un pequeño video Donde habla acerca de los planes que tiene para esta segunda mitad del año Ahora la YG está enfrentando la furia de Blink Por el evidente olvido que está teniendo sobre Blackpink Lo cual también, miren Es que yo veo las cosas como desde ambos lados Por un lado sí, es muy evidente Que la agencia pues no le está poniendo empeño A un regreso de las Blackpink Y siento yo que es un poco de venganza De que las integrantes no hayan renovado con la agencia Ahora, se puede analizar desde otro punto de vista La agencia ya no ejerce total control Sobre las integrantes Y ahora la que se tiene que amoldar A las actividades y a las agendas Que tengan en solitario Tiene que ser la YG y no las integrantes Entonces ahora la agencia igual ya no me las puede manipular Ni ya no tiene tanto poder sobre ellas Como para decidir cuando sí y cuando no Entonces puede que haya una combinación de eso Por eso es que a lo mejor mis comadres Pues están ausentes en estos planes De la guaji O puede que sí se trate de una venganza De la vieja esa Porque ¡Oh! Malandra es Así que si tú quieres que desmenucemos Un poquito más acerca de estos temas Chécate la siguiente publicidad Que viene a continuación Porque nos están patrocinando Y después de esto continuamos con la videa No le adelantes culebra No le adelantes Oye comadre Antes de comenzar Quiero recordarte Que este video Está siendo patrocinado por Dozier Que tiene los perfumes Inspirados en las fragancias De las marcas de alta gama Pero a precios Mucho más cercanos A nuestro bolsillo Ya no tendrás que gastar Los miles de pesos Para poder obtener La fragancia De tu idol favorito de K-pop Y podértela poner Porque Dozier Los tiene para ti Por ejemplo Yo me pedí estos dos perfumes Este que es el Woody Fresh Que está inspirado En una fragancia De Armani Que es el favorito De Jackson Wang Así que yo te diré Que ya sé A que huele Jackson Wang Luego me pedí Este otro Que se llama Woody Sage Inspirado en Woody Sage De Joe Malone Y que es El favorito De Yehyun De NCT La verdad es que Este Este huele fresquito Huele como A un poquito A madera Ambas son dos Fragancias afrutadas Y de las dos Quizás esta Es la que más huele a fruta Pero sin llegar A ser demasiado dulce Y esta otra Que es la que está Inspirada en la favorita De Yehyun De NCT También es afrutada Porque sus notas principales Son la higuera Y el pomelo Pero con un toque De madera De ámbar Entonces Si es afrutada Pero no llega A ser demasiado dulce Si corres ahorita Después de este video A la página De Dozier México Vas a lograr Alcanzar su Hot Sale Que inició El día 11 de mayo Y termina El día 23 de mayo Donde vas a poder Encontrar descuentos De hasta 30% En sus precios De por sí Ya bajísimos Cabe mencionar Que Dozier Es una marca vegana Libre de crueldad animal Porque no testea En animales Amigable con el medio ambiente Y además Sus perfumes Están confeccionados Con la más alta calidad Francesa De las mejores Fragancias del mundo Como te quedaste Con estas dos fragancias Mi colección De perfumes De Dozier Inspiradas En Idols de K-Pop La verdad es que Ya creció a 8 Tengo los perfumes Que utiliza Jenny Giso, Rosé El que utiliza Lisa El que utiliza Jackson Los dos que utilizan Bancha Y ahora estos Yo que tú Iba comenzando ya Mi coleccioncita Regresando Con el tema De Miss 21 Resulta que Pues ya 15 años Celebraron su 15 años Y ya ves que Mis comadres Ya viste las fotografías Que guapísimas Se ven todas Y pareciese que Los años No pasan en ellas Se reunieron Te digo yo Que siento que Si él es la chiva De la campana Si él es la que Las está organizando La que dicen Oigan Y si nos tomamos Unas fotos Y si subimos esto Como para celebrar Y yo siento que ahí Si él fue la que Movió los hilos Para que coincidiera Para que coincidieran Todas y pudieran tomarse Estas fotografías Que subieron como Celebración De sus 15 años Ahora El fandom Dio Yo cuando vi la fotografía Dije Cristo Rey Regreso de las comadres Ya cuando leí Dije Ah Es la celebración Del 15 años Me tranquilicé Porque por un momento Si me dio el válido Por un momento Si se me trepó La glucosa A la cabeza Y si me estaba dando algo Porque no estaba yo preparada Para recibir una noticia Como esa No sabía yo Como iba yo a procesar Ya cuando leí la descripción Que puso Cielito Lindo Si me dio la tristeza Porque dije Ay no es un regreso Pero dije Ah pero es celebración Quiere decir Que siguen trabajando juntas Y que la idea De un regreso Musical Esta sobre la mesa No está del todo descartado Porque si no hubiera La idea de un regreso Pues no hubieran tomado Si una foto Actual Hubiesen compartido Una foto del debut Todas Y hubieran como Ay 15 años Del grupo Sabes Pero no Se contrataron Un fotógrafo Rentaron un estudio Y se tomaron Las grandes fotos Como las grandes Reinotas Que son Entonces Eso quiere decir Que la idea del regreso Está ahí Ahora Esto dio pie A que Los fanáticos Del K-pop Porque 21 Es un grupo Iconico Que no se limita Únicamente a su fandom Sino que ya El tema de 21 Nos compete A todas las K-popers Estuvo como Ah entonces Si hay Planes de un regreso Como que la esperanza Se reavivó De que prontamente Las podamos ver Arriba de un escenario O por lo menos Lanzándonos musiquita Nueva Pero cállate Porque Ahí te va Todavía no sabemos Cómo está el tema De los derechos De la marca de 21 Y de las canciones A quien le pertenece Por lo que veo Parece ser Que le sigue Perteneciendo A la YG Porque luego de esto Los medios de comunicación Allá en Corea Revelaron Que la cielito lindo Y el Yang Hyun Sok Se reunieron Tuvieron una comidita Una platicadita Privada No se sabe De que platicaron Pero el fandom Intuye Que fue Una reunión Para platicar Sobre un posible Regreso De las 21 Cuando le preguntaron A la YG Sobre Un regreso De 21 La YG Dijo que Pues es difícil De confirmar Que ellos no saben Nada ahorita Pero mi comadre Toda correcta Fue Ay como si yo hubiera Estado en la reunión No pero ella fue Los medios dicen Que ella fue Te imaginas que si se lo haya Cacheteado allá adentro Ay no yo Ay no Yo si Ay De verdad Hasta me hierve la sangre De saber que la cielito Se le puso al tú Por tú al viejo Porque ahora si Muy interesada En reunirte con ellas No verdad Pero que tal cuando Las tuviste en tu agencia Me las ninguneaste Me las o bajaste Me las pisoteaste Oh pero como ahorita Ya viste Que andas en crisis Ah porque yo no se Si ustedes saben Pero Las Las Big 3 O sea la SM La JYP Y la YG No presentaron tanto crecimiento Este año Como lo presentó Cube Entertainment O sea que las Big 3 Pues ya no son Ni tan Big Ni tampoco son tan 3 Entonces Como la señora Ya se dio cuenta Que pues el negocio No le esta funcionando Que tiene que haber más Que tiene que haber más opciones Y más diversificación En sus grupos Pues entonces Yo Yo opino que es eso Fíjate Lo que yo supongo Lo que yo intuyo Es que fue La YG A través de la Yang Hyunso Quien solicitó reunirse Que los verdaderos Interesados en un regreso De 21 Si son las 21 Pero ellas Lo pueden hacer Cambiándose el nombre Ya no se llamen 21 Llámense 22 O llámense 31 Por ejemplo Y vamos a saber Que son ustedes O jueguenle ahí Una jiribilla al nombre Y ganenselo Y saquen música nueva Y hagan como hizo La Taylor Swift Regraben sus canciones Sobre todo las canciones Que si le pertenecen A Ciel O en donde Ciel Tuvo algo que ver Yo digo Pelé Mira Ya están Ay es que yo si digo Ya están fuera De la YG Que chihuahuas Están esperando Para pelearse Con esa señora Peléense Ya no le tengan Compasión Ni miramiento Las de la fama A las que el fandom Pide es a ustedes No a la señora Ya lo vimos Con todos los grupos Entonces Si hay que pelearse Peléense con la YG Y a ver Cuantas canciones Le logran quitar Y si no logran Quitarle ninguna Pues ni modo Las volvemos a apoyar Desde el principio El chiste es Que las queremos ver A ustedes A nosotros No nos importa Esa otra señora Entonces yo te Yo Yo digo Que fue la YG La que las mandó Llamar Para hablar O sea Yo digo Que si la YG Es la que está interesada Pero ojalá Ojalá Yo si le estoy Rezando a todos los santos Para que si mis comadres De 21 regresan No regresen con YG Ya no Eso si mira Si el regreso De 21 Está condicionado A tener a la YG Todavía detrás de ustedes Ya no mi amor Mejor invéntense otro nombre O sáquense A ver No se Pero ya con ella Ya no regresen Porque va a ser La misma perra revolcada Pero bueno Eso es lo que Lo que se está diciendo En las internets De allá de Corea Toda la gente De este lado del mundo Estábamos fascinadas Con la foto Que subieron mis comadres Porque 15 años Dentro de la industria Pues la verdad Es que no cualquiera No todos Son poquito los grupos Que logran Cumplir sus 15 años Además recibiendo Tanto apoyo Por parte del público Porque una cosa Es que los cumplas Y que se acuerden de ti Pero a mis comadres Pero a mis comadres Las queremos Y nos acordamos De ellas a cada rato Y justamente Hablando de la YG Pues ya te digo Subió un videito Donde sale Yang Hyun Sok Hablando acerca De los planes Que tienen para sus grupos Como Treasure Y Baby Monster Para Baby Monster Anunciaron que para el mes de julio Va a haber una canción De pre lanzamiento Y para el mes de septiembre Baby Monster Va a estar lanzando Su primer full album Ahora Como experiencia Ya sabemos Que pues no nos debemos De tomar tan en serio Las fechas Que da la YG Porque luego termina Haciendo lo que se le pega La regala a la gana Pero si menciono Que hay planes Para Baby Monster Además de eso El lanzamiento De un video especial Pero Dentro de estos planes Las grandes ausentes Pues si fueron mis comadres Las negro-rosa Para Blackpink Pero ni un pedo Ni un pedo Se echaron por ellas Ni para la Rose Que es la que Según Sabemos Todavía está dentro De YG Pero pues hasta ahorita Nada Nada Ni un silbido Le echaron a mis pobres comadres Entonces Ahí te va La gente Allá afuera Está atacadísima Está enojada De que por qué La YG Ignorando A las Mira yo no sé Que nos sorprende Si eso ha pasado Toda la vida De por si Aún cuando estaba Blackpink Dentro de la agencia Cuando hacían estos anuncios De planes Nunca incluían A Blackpink Lo de Blackpink Siempre lo lanzaban Como si el grupo Fuera aparte Y siempre así De repente De la nada Nos daban un jalón De greñas Un cachetadón Y nos lanzaban Al ruedo No veo por qué Tendría que ser Diferente ahora Y más cuando Mis comadres No están Pero el fandom Está muy enojado Porque pues Acusan a la YG De estar ignorando A las Blackpink Lo cual Puede ser No digo que no Lo más seguro Es que sí Pero cabe Que haya otra Posibilidad Cabe que A lo mejor Las que se estén Haciendo del rogar Son mis comadres Las Negro Rosa Alisa Yisui Yenny Que pues Ellas ya están Por aparte Que ellas ya Bien o mal Ellas ya Hicieron sus Agencias Están facturando Y te digo Como te decía yo Al inicio Ahora La que se tiene Que esperar Y ajustar A los horarios Individuales De cada una De ellas Es la YG No al revés Porque ahora La YG Ya perdió Gran parte Del control Que tenía Sobre ellas Cuando quería Las promocionaba Y cuando quería No las promocionaba Entonces A lo mejor Puede Puede que Las que digan Pues mejor Hasta el próximo año Ahorita no nos Agendes nada En conjunto Porque queremos Seguir Trabajando en solitario Experimentando por Nosotras mismas Son las integrantes Y también es válido Lo malo es Que entre las Patas Pues va el fandom Y entonces ¿Con quién nos desquitamos? Con la YG Que se lo tiene merecido La verdad Lo que sea de cada quien Pero mientras sean peras O sean manzanas A la que están Jalándole las greñas Es a la YG Y así va a seguir siendo Por el resto de su vida Amén Oigan Y ya para terminar Con este video Porque también No quiero que sea Como demasiado largo Las Kepler Ay A mis pobres comades De Kepler Me las traen De arriba para abajo Como chonino Porque resulta Que ya se había anunciado Hace un par de semanas Que los contratos Con la agencia Que las está manejando Ya se iban a terminar Y que estaban en pláticas Para una extensión Para que todos los contratos Terminaran durante El mes de julio Me parece Y que llegados En el mes de julio Cada una de las integrantes Ya no renovaría El contrato Y se iban a ir Con sus respectivas agencias Pues resulta Que esta semana Se informó Que dos de las integrantes Que son Mashiro Y Yeso Ya no renovarían El contrato Y que se iban A regresar A sus agencias Luego salió La agencia De estas dos A decir Que no estaba Del todo confirmado Que posiblemente Que todavía Estaban en pláticas Para una extensión De contrato Hasta las fechas Que ya se habían pactado Luego de eso Salieron otros reportes Allá en Corea Diciendo que pues no Que no solamente Ya no eran las dos Que ninguna De las integrantes Que ya no iban A firmar una extensión De contrato Y que todas las negociaciones Se habían caído Y que pues ahora Si que aquí se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Que cada una de ellas Pues ya se iba Con sus respectivas agencias Y que pues hasta ahí Tan tan se murió Kepler Ya no hubo más Y todas quedamos como Bueno Ni impactadas Porque tampoco es como Que se acabe la carrera De las miembros Al contrario Yo siento que El que se acabe Kepler Va a ser una oportunidad Para cada una de ellas Porque pues nada más Ese experimento de Kepler Yo no tuvo Ni pies ni cabeza Fue un muy buen Programa de competición Fue un Un programa que Que acaparó muchísimo La tensión Y que tenía todo Para hacer De ese grupo Demasiado popular Cuando debutó Kepler Y lo que dijo La MNED Es que buscaban hacer Un grupo De talla internacional Que obtuviera Los reflectores De la música A nivel internacional Pues todas dijimos Sí Porque estaba siendo Muy popular el programa Pero pues aquí Debutaron Pasó Y más No volvieron a brillar Esas señoras Y no por el talento Y no por mis comadres Sino por las nefastas Promociones De la promotora De la agencia Si ya se sabe Que MNED No puede promocionar Grupos de K-Pop Para que chihuahuas Todavía se está metiendo Oye Ya alguien Denle dos cachetadones A la señora Y díganle Que ya se dedica A lo suyo Que es la televisión Y que ya no se meta En la promoción De grupos Porque no sabe hacerlo Uy Que bárbara Más de mis comadres Ellos son las que están Pagando el plato roto Pero luego resulta Que salió otro comunicado Donde dijeron No Pues resulta que estamos En las grandes pláticas Para si firmar Una extensión De contrato Entonces pues Pues no se sabe Pero de que De que llegóse El final de Kepler Se supone que si En la temporada de verano Como por julio Se supone que por julio Más o menos Es cuando terminan Ya los contratos Y cada una Se regresa a su agencia Y lo que se estaba buscando Era firmar Una extensión De ese contrato Para que esa No fuera la fecha Sino que el grupo Siguiera promocionando Luego de eso El público También ya ha intervenido El público de Corea Hablando acerca De que todo esto Es un jueguito Que está haciendo La Mnet Para 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 poder Sacarle la mayor Ventaja posible A las últimas Promociones de Kepler Pero que realmente Se ve Las intenciones De Mnet Que no quiere Seguir promocionando A Kepler Que el público Esto ha dicho Que no entienden Por qué siguen Detrás de Kepler Cuando tuvieron dos años Para hacer todo Lo que querían hacer Y promocionar Al grupo Como se debería De promocionar Y por qué Se están preocupando Hasta ahorita Y es que miren La industria Del K-Pop Es muy Culebra Entonces Prefieren Hundir a sus idols Antes De que triunfen Fuera de sus agencias O que triunfen Fuera de la Mnet Y la Mnet Es macabra Se sabe Se sabe que es Macabra Y eso Nadie lo va a negar Y pues nada Hasta aquí el video Uy Porque ya hasta Me está hirviendo La sangre chica Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Vete a seguir A mis comadres De Dosier Para que nos sigan Patrocinando A ver si quieren Porque me tardo Un chorro Con esta Con esta promoción Oigan Pero Vayan a seguir A mis comadres De Dosier Y de todos modos En mis redes sociales Les he ido subiendo Videitos de los perfumes Que he comprado Que están inspirados En los perfumes De los idols Bueno En mis idols Favoritos de K-pop Pues nada Yo soy Shiro Bye bye